Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de MonLife y bueno, como lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar sobre la facultad, más que nada la inscripción o mejor dicho la preinscripción para los ingresantes del 2022 a cualquiera de las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Médicas. Como pueden ver, acá estamos en la página de la facultad oficial y no hay nada mejor que la página oficial. Todo lo que dice acá es todo lo real porque siempre encuentran distintas páginas, distintas cosas y la verdad es que no hay nada mejor que la página de la facultad. Como pueden ver, acá estoy mostrando los diferentes ítems que pueden encontrar y vamos a ingresar al ítem de ingresantes 2022. Como pueden ver, acá está toda la información útil y necesaria para cuando quieran preinscribirse. Acá están las carreras que señalé y acá el periodo de inscripción, que es importantísimo que lo tengan en cuenta, que es del 1 de noviembre al 17 de diciembre de este año. Como pueden ver, hay una preinscripción antes de la inscripción oficial, que la inscripción sería llevar todos los documentos que vamos a ver a continuación de los requisitos de forma presencial o ya sea por vía mail, eso lo van a ir aclarando. Y la preinscripción es poner todos tus datos en este link que acabo de mostrar. Bien, ustedes ingresan a partir del 1 de noviembre a ese link que mostré y siguen todos los pasos que van a encontrar en ese formulario. Como pueden ver, acá están los requisitos tanto para argentinos como para extranjeros. Todo está bastante bien explicado, así que si tienen alguna duda, también hay algunos correos institucionales a los que pueden acceder y ver para poder sacarse todas las dudas posibles de algún documento que tengan alguna duda, ¿sí? Aunque pueden ver acá lo importante, ¿sí? Acá ahí está todo lo que es de extranjeros para otros idiomas, es importantísimo. Pueden ver ahí las resoluciones importantes, todo lo que tienen que ver, lo que tienen que saber. Está bastante claro y la verdad es que estoy muy contenta porque siempre te aclara todo y si tienes alguna duda, tienes lugares para consultar. Así que vayan a ver la página de la facultad, voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, no se olviden nunca de que este link no va a abrir, o mejor dicho, no va a abrir nada hasta que se habilite el 1 de noviembre. Así que ya saben chicos, espero que este video les haya gustado y si tienen alguna duda, pónganlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.